¡Eventos Especiales! Iguagua vive, Gobierno del Estado Ahora sí, ya de inicio el verano científico en la Facultad de Ciencias Químicas donde los niños aprenden y se divierten con diversas actividades y se divierten con diversas actividades Con ustedes, damas y caballeros, el chango amarango y el lo baile y lo menea ¡Así! Hola, buenos días, mi nombre es Leslie Rocío Elias Ogás Soy maestra de la Facultad de Ciencias Químicas y en este caso me tocó participar en el verano científico infantil Lo que me enfoqué a realizar estos 15 días es a trabajar con la célula y la parte interna de ella con los organelos Sí, lo que podemos ver por ejemplo allá tenemos el núcleo tenemos un retículo endoplásmico, aparato de Golgi tenemos también mitocondria, lisosomas y de este lado tenemos una proteína esto es con el objetivo de que el niño vaya conociendo las partes de la célula es decir, esas células que son parte de nuestro cuerpo y todo este tiempo estuvimos trabajando con ello para que el niño reforzara su aprendizaje con respecto a esto los niños han quedado muy contentos de hecho han mencionado que es uno de los talleres que más les ha gustado porque hemos tratado de hacerlo de una manera muy interactiva si esto es nuestro inicio, esperemos que el resto de los siguientes años sea mucho mejor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!